Oriana 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 enfurece en contra de la producción por obviamente no hacerle caso, pues bueno Oriana ya viene de un gran hermano, pues si VIP, la temporada 4 algo así si mal no recuerdo, donde aguantó dos días se salió porque su novio que lo amaba, que lo deseaba, que quería estar con él y obviamente ya lo dejó que porque era una relación súper tóxica y que pues no le convenía también estuvo en un gran hermano Italia o algo por el estilo, algo de Italia un reality show, pero creo sí, y obviamente dice Oriana que está súper molesta y enfurecida en contra de la producción que porque no las dejan salir cuando ellos quieren, o sea literalmente no sé a qué tampoco se quieren salir porque no hay absolutamente nada afuera pero cuando digo nada es nada ya ni los de la prehistoria que se la tienen que pasar todos los días ahí encerrados esos pobres cuando salgan de ahí yo siento que van a decir rayos ojalá le toque a la hora de estar ahí adentro pero creo que es prueba semanal entonces quiere decir que en algún punto nada más esta semana es a prueba ya la siguiente ya no ya que pues hay mucha diferencia y muchas situaciones en las cuales tenemos que ver las complejidades ahora bien necesito que ustedes me digan aquí en los comentarios qué opinan de cada uno de ellos necesito leerlos a todos y a cada uno de ustedes recuerda de suscribirte de compartir y de darle like nos veremos chao chao chau chau